pero voy a decir otra, porque como hubo intervenciones donde se hicieron planteos de fondo bueno, se habló de la estructuración de un partido y ese es un tema para discutir con muchísima profundidad sobre todo en nuestro país, donde un partido justicialista nació de un movimiento como fue el movimiento del 17 de octubre entonces para mí esa es una discusión para el 23 yo tendría muchas críticas para hacer sobre lo que se hizo y cómo se trabajó pero también es una discusión para el 23 que para mí es absolutamente improcedente plantear en el día de la fecha yo quiero felicitar a los científicos porque estuve el otro día en Parque de Sama porque me llegaron las participaciones de los compañeros de Carta Abierta en la estación de Constitución me parece lo mejor que se hizo en esta campaña yo pensaba, nosotros, los de Carta Abierta que tenemos la edad que tenemos todos nosotros que sabemos cuando Girotti dice el ancla sabemos de qué se está hablando cosa que no pasaría con un chico joven hoy día nosotros somos todos resilientes somos resilientes del Rodrigazo somos resilientes de Isabel Perón somos resilientes de la dictadura somos resilientes del golpe de Estado Alfonsín somos resilientes del Menemato somos resilientes del 2001 y ahora estamos saliendo a la calle así con los actos convocados desde esa fuerza que nos da ser resilientes yo no puedo decir que sea optimista ni pesimista yo estoy contenta por mí misma y por nosotros de poder estar en las calles como estamos estando en las calles les digo una cosa chiquita el otro día en la parada del colectivo en el vidrio, vieron en esos techitos alguien había pegado la nota de Pablo Cirmel de la Nación del otro día donde dice que Cristina deja un campo minado bueno, ya sabemos lo que es ese señor la quise arañar para arrancarla y miren que tengo unas uñas fantásticas que me han sido útiles alguna vez y no hubo caso la escupí para ablandarla no hubo caso entonces yo fui al otro día le pegué encima una nota de Luis Brusten de Página 12 que me parecía excelente entonces también me parece que esa es otra forma que recortemos artículos que nos parezcan buenos preferentemente cortos y las peguemos en el vidrio de las paradas de los colectivos después había otra cosa que yo había pensado con respecto a la campaña ¿cómo somos todos los seres humanos? independientemente de las clases sociales los seres humanos todos somos sujetos divididos algunos con bastante conciencia de la división interna que tenemos y otros inconscientemente esa división interna no es cómoda porque nos crea contradicciones internas a nosotros mismos de una parte que quiere ir para un lado y la otra que quiere ir para el otro y la duda existencial es incómodo sobre todo además que crea conflictos con los matrimonios con los padres, con los hijos ¿quién quiere conflicto? y esta gente planteó el no conflicto y la no confrontación ¿quién no quiere la paz y estar tranquilo? bueno, no se puede ni se debe soslayar todo eso porque la vida es ir superando conflictos y contradicciones y los que lo hemos hecho aquí estamos sentaditos como tanta gente en nuestro país y en el mundo y lo otro es esto nuestra consigna fue la patria es el otro en cambio ellos le hablan a vos a vos a vos que tal cosa a vos que tal otra todos juntitos todos abrazaditos que abrí una canción cuando yo era joven todos abrazaditos chin, 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 chin y eso llega esa cosa del amor y todo eso bueno, más vale que Siole llegue diciendo todos unidos triunfaremos porque parece que la palabra unido da para bastante de todos modos en la charla personal con la gente yo digo lo que tengo que decir y por ejemplo qué sé yo a una colega que la quiero con toda el alma porque nos recibimos juntas y seguimos siendo amigas durante más de 50 años a ella lo único que le gusta de este es que le aumentan la jubilación dos veces por año entonces le expliqué qué va a pasar con las jubilaciones qué sé yo a mi no era que se empleara del ANSES y que no sabía quién votar le expliqué lo que va a pasar con el ANSES si gana Macri y bueno y así a cada uno según el lugar que ocupa y cómo le da la cabeza adaptando nuestro lenguaje claro pero lo de todos unidos mejor sigamos los batiendo el parche nada más compañeras aplausos